Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Mira, esta semana he grabado un vídeo en la calle con mi familia. Dimos una vuelta por la urbanización. Entonces era un vídeo cualquiera de estar en la calle. Pero lo que pasó al final, se cayó mi hijo. Se cayó de bruces, se cayó y se hizo mucho daño. Así que tuvimos que cortar el vídeo. Estábamos por, íbamos por la mitad del camino y tuvimos que parar el vídeo. Por eso explicó antes de ver el vídeo que hubo problemas y por eso no pudimos seguir grabando. Vale, chicos, espero que disfrutéis del vídeo y nos vemos la próxima vez. Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy vamos a hacer algo súper sencillo. Con la familia vamos a dar un paseo. Vamos a dar una vuelta y vamos a pasear por la urbanización. Nada más. Entonces vais a ver un poco de lo que vemos cuando damos una vuelta. Aquí en España es muy común cuando hace calor durante el día, en el verano, por la tarde a esta hora, a las 8 o algo así, está divinamente. Y normalmente mucha gente se pone a andar, a pasear. ¿Vale? Entonces, es lo que vamos a hacer. El primer miembro de la familia que está listo para salir, Damián. Los perros no vienen con nosotros porque ladran mucho. Danae se pone muy nerviosa. Así que se quedan y nos vamos nosotros. Bueno, estoy en la calle. y soy el único. No sé si esto pasa con vuestra familia, pero salir cuando tienes niños es muy difícil salir. Puedes salir, pero siempre tarda más de la cuenta, más de lo que debería tardar. Pero bueno. Aquí viene. Hola. Sebastián. Entonces ya, somos dos. Somos dos. ¿A qué? A ver, a ver, a ver. Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen, Damián y Cintia. Muy bien. Vale. Entonces, empezamos. La primera cosa que vais a notar es la cantidad de perros ladrando. Es que sabemos perfectamente bien cuando alguien está bajando por la calle porque todos los perros ladran. Y es bueno, ¿eh? Es imposible venir a robar aquí porque una alarma suena, suena la alarma de 100 perros ladrando. Estos dos perros ladran mucho. Y bueno, ¿qué se puede hacer? Una cosa que a mí me gusta de esta urbanización es que todas las casas son únicas. No hay dos casas iguales. Son todas, todas distintas. que es bonito. Yo vengo de Inglaterra y allí, en las zonas de las casas del ayuntamiento, las casas son iguales. En South Shields, por ejemplo, todas las casas son iguales. Y hay millas de casas, todos de color rojo, iguales, iguales, iguales. Pero aquí no, no. Mira las manzanas, la cantidad de manzanas en el árbol. ¿Cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro. ¿Cómo te llamas? Dami. Dami. Allí la familia fitness. Muy bien. Por aquí viven los gatos salvajes. Y la gente viene a alimentarlos. Han creado una especie de casita allí. Y bueno, también los llevan al veterinario para que no puedan seguir pariendo. Y bueno, por ahí. Son bastante salvajes, eh. Es que no te acercas, eh. Porque son un poco como agresivos. Y a veces te miran, a veces te miran con la mirada de a ver, a ver si tienes cojones, a ver si tú puedes acercarte, ¿no? Yo no, eh. Yo no, para nada. Hay muchas casas que tienen una parra, uvas, no están listas todavía, pero ya empiezan. Mira las palomas. ¿Sí? Un montón. Mira las palomas. Mira las palomas. Mira las palomas. Mira las palomas. Vete, vete por aquí, Sebas. Otro perro, ladrando. Mira lo que pone. No somos perfectos, pero somos muy felices. Cuidado con el perro. Noto que casi cada casa tiene un nombre. Pero nuestra casa no. No le hemos puesto nombre. Cintia, tenemos que ponerle nombre a nuestra casa. Antes sí tenía nombre. Sí. Este se llamaba Los Alcorques. Alcorques, algo así. Ahora no. No, ahora se llama Smituran. Sí. Smituran. Suena otra alarma. La alarma. La alarma canina. Sí, se ve. Un banco. Un banco allí bastante al azar. ¿Estás dormido, Sebastián? No. Ven, Sebas. Vais a hacer una cara. Ven, Sebas. Oh, allí. Vale, vale. Ya entiendo. ¡Corre! Aquí. En tres, dos, uno. ¡Ya! Vamos, 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 vamos. ¡Bien! Dos, tres, ya. ¡Corre, Dani! ¡Corre, Sebas! ¡Bien! No, 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 Sebas. Y digo, dame ahora, bien. Desde la urbanización está en medio del campo. Y desde aquí se ve. Una, dos, ya. ¡Viva! ¡Viva! He ganado. He ganado. Dice, Sebas. He ganado, nami. Bueno, vamos para casa. Porque Damián se ha caído. y se ha hecho mucho daño así que, bueno, mucho daño no pero mucho daño así que vamos a vamos a casa